Vamos con Rafael Cardona, vamos con su cristalazo, se va a mochar con su cristalazo Rafa Cardona. ¿Cómo te va? Rafael, muy buenas noches de lunes. Pepe, me da mucho gusto saludarte y saludarlos a todos, muy buenas noches. Pepe, pues habría que insistir un tanto en la elocuencia de los signos. Los signos nos dicen muchas cosas, más allá de lo que las palabras explican. No hay que ser un experto en semiótica para saber todo esto. Incluso recordamos viejas palabras de la tradición cristiana que decía In hoc signo vincis, con este signo vencerás. Y bueno, por eso existen las banderas y los escudos, todos son signos que después se vuelven símbolos. Y en este mismo terreno, en este territorio de la comunicación, más allá de lo que se dice, están los signos que no mienten. Entonces, cuando el presidente de la república permite, si no es que dispone, que los representantes de los poderes, en nombre de los cuales se reúne la Unión Republicana para conmemorar un texto jurídico, que eso es fundamentalmente la constitución, la constitución es una ley, una ley que cobija y que abarca a todas las demás leyes del país que de ellas se derivan. Y es una ley que, como las demás, el poder público se compromete, se juramenta a cumplir y hacer cumplir. Entonces, cuando el poder judicial se hace a un lado, o es hecho a un lado, cuando el poder legislativo corre la misma suerte y los mandan allá, al rincón, eso quiere decir que ya no estamos viviendo en una unión republicana de tres poderes, sino en este caso de cuatro poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder militar. Porque, no sé si todos nos hemos dado cuenta de la misma forma, pero últimamente el presidente de la República no da paso sin soldado. ¿A dónde va? A lo que tiene que hacer, a lo que tiene que hablar, problema que tiene que resolver, circunstancia que tiene que atender, los militares van por delante. Algunos le han llamado a esto militarización, y el presidente dice que no. Bueno, no le llamemos militarización, llamémosle acompañamiento militar. Entonces, el presidente prefiere la cercanía en un acto de Estado, en una ceremonia conmemorativa republicana, prefiere la cercanía de los militares que la cercanía de los representantes populares y de los jueces que tienen el discernimiento sobre lo justo y lo injusto. Ya hace unos días también, se enfrascó en una discusión bastante bizantina con el señor Ricardo Monreal, para hablar que si lo legal y lo justo, y que si la justicia o el derecho, se enfocó, en fin, pérdidas de tiempo para seguir arrinconando también al presidente, al coordinador, perdón, de los senadores en el Senado de la República. Y ya que me refiero a los senadores, Pepe, habría que hacer un pequeño apunte sobre la vergüenza del discurso de Alejandro Armenta. Todos sabemos que Armenta es un aspirante permanente al gobierno del Estado de Puebla, pero esta incurable lambisconería con la cual habló ayer en una ceremonia de Estado, confundiéndola en una ceremonia de búsqueda de méritos para conseguir la candidatura de Morena, realmente colocó a este senador en una posición, desde mi punto de vista, indigna, porque él no estaba representando ahí a los senadores de Morena, sino al Senado completo, en su condición de presidente de la mesa directiva del Senado. En fin, hay gente que cree que ese es el camino, a algunos les ha dado muy buen resultado, ponerse toda la vida como tapete para el paso del señor presidente, y otros simplemente han creído que seguimos viviendo en una república en donde cada uno de los poderes tiene una voz y tiene una responsabilidad que cumplir. Dice el presidente que estamos viviendo en el México fraterno. Eso dijo en su discurso de ayer, y yo me pregunto si en el México fraterno, en este México de fraternidad, caben 140, 150 o 160 mil muertos, asesinados. ¿Cómo es posible que seamos tan buenos hermanos los mexicanos unos de los otros que ya hemos matado a 160 mil de nosotros entre nosotros? Bueno, el presidente insiste en que va a abolir las reformas del periodo neoliberal. En fin, es un conflicto ideológico-político, ya ha hecho muchas cosas en contra de eso que él llama el periodo de la corrupción, el tiempo de los moches, y otra de las cosas que ha hecho, según lo acabamos de escuchar, pues es negarle la voz, la palabra, la atención, el diálogo y el intercambio a los representantes de las oposiciones en este país. Y bueno, pues, el presidente prefiere comportarse así, él es así, y a la manera del viejo PRI de hace muchos años, del cual dicen que proviene y no lo ha olvidado, pues ya resucitó el sector militar del partido, cosa que hasta el PRI dejó en el olvido. Gracias, gracias Rafael por tu comentario, como siempre. Gracias Pepe, buenas noches. Gracias, y muy buenas noches Rafael Cardona, su cristalazo.